La pandemia de la COVID-19 ha vuelto a protagonizar los mensajes de fin de año de los presidentes de las comunidades autónomas. Los primeros en lanzarlos eran Andalucía y Extremadura adelantándose a la noche del 30. Me van a permitir que les diga que también me siento muy orgulloso de los que han sido protagonistas de todo esto, los profesionales sanitarios. Hay que seguir siendo prudente, porque ha aparecido la variante Ómicron, que es muy, muy contagiosa. Este 31 se han unido comunidades como País Vasco o Aragón, reivindicando la importancia de la salud. El Gobierno de Aragón ha actuado siempre anteponiendo la salud y la vida de los ciudadanos a cualquier otra prioridad. Nuestro compromiso prioritario ha sido responder a la pandemia y con ello seguir de cerca y comprender las preocupaciones de la sociedad. La Rioja y Valencia pidiendo responsabilidad. Y somos un ejemplo en todo el mundo. Responsabilidad con las medidas. Sin duda debemos seguir siendo responsables para protegernos y para proteger a los demás. Galicia reivindicando el papel de las vacunas. Las vacunas son fundamentales para ver a luz o final do túnel. O Castilla y León lanzando un mensaje de esperanza de cara al 2022. Tenemos que afrontar este nuevo año 2022 pensando en el futuro. Trabajando todos juntos para proteger la vida y la salud de las personas y de nuestras familias. Estos han sido los mensajes lanzados por los presidentes antes de terminar el 2021, con la vista ya puesta en los objetivos sanitarios, económicos y sociales para 2022. ¡Gracias! ¡Gracias!